Gracias por ver el video. Es la que tuvo la idea, hablando con Francisco, me recuerdo hace algún tiempo, sobre qué cosas se podían hacer relacionadas con el vino, las cosas que ellas habían hecho y, como él mismo ha dicho, la idea de intentar hacer algo relacionado con el vino, que no deja de ser un sector tremendamente importante dentro de esta comarca, pero intentar hacerlo desde una perspectiva muy pragmática, muy concreta, muy desde la perspectiva de lo que les interesa a los viticultores, a las bodegas, todo tipo de bodegas, grandes, pequeñas, de un tipo y de otro, de unos vinos y de otros. Bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en este informe. Muchísimas gracias, antes de hablar más de él, a la ciudad de Requena y a sus representantes. La verdad es que me encanta venir por aquí, me encanta siempre que he pasado por el municipio, que veo a muchísimos amigos que, la verdad, me han ayudado muchísimo a hacer este informe y a intentar entender un poquito mejor lo que es el vino en esta comarca de Requena. Pero es que, además, aquí se pasa muy bien y me maravilla siempre que me subo aquí a la ciudad, a la villa, me parece una maravilla. Bueno, al final lo hicimos, lo hicimos en un periodo complicado. Nos pidió un primer informe durante la pandemia, no hubo posibilidad de presentarlo, luego lo hemos actualizado. Ahora ya lo presentamos, aunque lleva algunos meses. Es un informe que, básicamente, lo que busca es intentar analizar cuál es la realidad del vino en la comarca de Requena. Tenemos una visión particularmente centrada en lo que es el municipio de Requena, por interés de la Fundación. Pero, bueno, veremos que abarca mucho más y abarca todo lo que es la comarca, la denominación de origen, por supuesto el Cava, lo que es, que yo no lo conocía, la plana de Utiel Requena, que la he visto por ahí en la recopilación de algunos datos. Y la importancia creciente, como decía también Francisco, de lo que es no solo el vino para la comarca, sino el vino de la comarca para el mundo. Lo vamos a ver rápidamente, pero básicamente son esas dos las preguntas que nos planteamos. Uno, ¿qué supone el vino para Requena? Y segundo, ¿qué representa Requena en el mundo del vino? Bueno, si esas son dos preguntas que nos pueden interesar, pues lo que vamos a analizar es cómo va el sector, qué futuro puede depararnos, lo que decía antes Marina también, y haciendo, sobre todo, qué cosas. Vamos a ver todo ello, vamos a ver las tendencias generales, el futuro del vino para Requena y, sobre todo, las propuestas y recomendaciones, que es donde me gustaría a mí centrarme en esta presentación. Como decía antes Marina también, nuestra presentadora, es un estudio denso, es un tocho. En fin, la lectura completa no sé si es muy recomendable porque es muy denso y es muy extenso. Abarca muchas cosas, entre otras cosas, como suelen ser los trabajos del observatorio, tiene muchísimos números. Pero quizás lo interesante ahora sea centrarse, sobre todo, en las conclusiones a las que llegamos y en las propuestas. Como decíamos también antes, de lo que se trata es de intentar ser lo más pragmáticos posibles. ¿Qué se puede hacer para que nos vaya mejor en el futuro al vino y a todos los relacionados con el vino en Requena? Nos vamos a intentar centrar en eso, para apoyar los procesos de mejora del sector vitimínico de aquí, propiciar seguramente también una mejor relación entre los actores y compartir los análisis y objetivos. Ese es el objetivo de esta jornada. Se ha hablado, antes se ha hablado Francisco, de dos jornadas. Esta primero, luego la de Madrid, posiblemente en algunos otros lugares, muy diferentes. Desde mi perspectiva, al menos, si me lo permitís, el objetivo de esta jornada era, sobre todo, traer aquí no solo las conclusiones del trabajo realizado, sino generar y suscitar el debate. Y el debate entre los actores. Por eso, a la parte, luego de la mesa redonda, le doy también muchísima importancia. Muchos de los que estáis aquí lo conocéis perfecto. Muchos, por cierto, yo os lo agradezco infinito, habéis contribuido a que entienda un poco mejor lo que es la realidad del vino aquí. Pero vuestras opiniones son importantes. Y, como veremos, por lo menos es una de las ideas que yo me he hecho y que adelanto también, hay muchas realidades diversas del vino en Requena. Hay muchos tipos de vino, hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de actores y, posiblemente, la relación entre esas categorías de vino y entre esos actores sea absolutamente esencial. Luego, compartir los análisis y compartir los objetivos puede ser una parte fundamental. Iré muy rápido en la primera parte. ¿Qué supone el vino para Requena y por qué nos acercamos a ello? No hace falta detenernos muchísimo. Y esto está todo muchísimo más desarrollado en el trabajo. Por supuesto, es historia y tradición. Acabo de ver un libro magnífico, por cierto, recientemente publicado. Es, creo, la principal actividad económica del municipio, la que ocupa la mayor cantidad de superficie. Tiene una importante labor educativa tradicional en el municipio ligada con el mundo del vino. Bueno, es, como me decía otra de las personas que entrevisté, Jaime Lamo, y a quien también le agradezco mucho la colaboración, pieza clave en la subsistencia del municipio, posiblemente. Quizás la segunda parte sea un poquito más densa y es la que exige un poco más del análisis, sobre todo de los números, y es qué representa Requena en el mundo del vino. Y lo vemos como dentro de una serie de anillos más o menos, no concéntricos, pero bueno, anillos alrededor, porque Requena es parte esencial de muchas cosas. Por supuesto, de la denominación de origen, ¿qué menos? Por supuesto y crecientemente de la denominación de origen cava. Sí, de la plana, de la comunidad valenciana, de la provincia de Valencia, de España y también del mundo. Luego, seguramente saber, y esa es una parte que desde el observatorio intentamos hacer, cómo le va a nuestro entorno, es fundamental. Es decir, cuál es el contexto en el que nos movemos, a qué medida Requena es importante dentro de ese contexto en el que nos movemos y cuáles son las tendencias que hay en ese contexto. ¿Qué? Me estaba preguntando también otro amigo ahora, ¿qué está pasando en el mundo del vino en general? Porque muchas veces cuando vemos el contexto en el que nos movemos, entendemos más fácilmente lo que nos pasa a nosotros. Esa es una de las labores que hace el observatorio y hasta ahora creo que ha funcionado razonablemente bien y yo creo que es importante. Bueno, tenemos dos referencias numéricas muy claras. Por una parte, el viñedo. Por otra parte, las exportaciones. Por ponernos en contexto lo que es el municipio, la mitad de la denominación de origen útil Requena, que es una de las principales, a su vez, denominaciones de origen españolas. Es parte fundamental de la denominación de origen cava. Y algunos amigos, como Vicente sabe, que le doy muchísima importancia al papel que se puede desarrollar ahora mismo dentro del mundo del cava. Dentro de una comunidad autónoma que tiene unas características específicas como exportadora, como importancia de la superficie, por sus viñedos también. Dentro de un país, España, que a su vez también tiene unas características fundamentales en lo que es el mundo del vino. Es uno de los sectores en los que somos líderes mundiales. Líderes en viñedo. Líderes, entre los tres primeros, en producción. Líderes en exportaciones. Es decir, un sector en el que es muy importante para nosotros y, como decía también antes Marina, quizás me pierda ahí el optimismo, creemos que nos puede ir muchísimo mejor y somos tremendamente optimistas. Somos uno de los principales vitivinícolas por superficie, por producción de vino, por historia, por reconocimiento, por presencia en los medios. No me detendré mucho en ello porque ya lo sabemos. Y, en fin, vemos lo que suponemos dentro de lo que son esos marcos en los que participamos en el mundo, en España, en la comunidad valenciana y en otros lugares. Sabemos, por concluir en esa parte, que el vino es fundamental para Requena, que Requena tiene una importancia enorme. Queremos saber cómo nos va dentro del sector en el que nos movemos y cuáles son las principales tendencias. Hay muchísimos números que lo desarrollan, números que además creo que se pueden actualizar y creo que no vendría mal con una cierta frecuencia. Es trabajo que hacemos para otras denominaciones de origen y para otras comunidades autónomas. Pero, en líneas generales, ¿qué es lo que está pasando en ese contexto vitivinícola mundial en el que nos movemos? Bueno, hay un contexto mundial donde el vino va bien, es un producto que tiene desarrollo y tiene posibilidades, ahora bien con algunos cambios importantes. Producciones erráticas frente a un consumo muy estable y a la baja. Sabéis, y los que estáis en el sector, la complicación que nos suponen esas producciones, unos años mayores, otros años menores, unos años con mucha pluviometría, otros con poca sequía, calor, piedra, en fin, todo este tipo de cosas que nos pasan y donde la distribución y la rentabilidad son claves con categorías cada vez más segmentadas. En líneas generales, yo creo que en el mundo en general, también en España, básicamente lo que está pasando, y es una hipótesis, lo tendremos que ir viendo a ver qué pasa en los próximos años, pero lo que estamos cada vez más sintiendo es que hay una creciente dicotomía en el mundo del vino. El vino son muchas cosas, pero entre ellas, y por simplificar mucho, por una parte estamos viendo vinos, llamémosle tradicionales, de alta gama, los buenos, los tintos de toda la vida, los borgoñas, burdeos, riojas, riberas, etc., normalmente caros, normalmente tintos, normalmente criados, que van muy bien. Hay mucha gente en el mundo con dinero suficiente para comprarse muy buenos vinos y ese tipo de vinos de alta gama, llamémosle, están yendo muy bien y muy tradicionales. Hay otro segmento radicalmente distinto de vinos, llamémosle, populares, frescos, agradables. Entendemos por qué están yendo muy bien los blancos, entendemos por qué están yendo muy bien vinos, a lo mejor, de algo menos de graduación, incluso un poquito más dulzones, por qué están yendo muy bien los espumosos, cava, prosecos, champanes, etc. Esos vinos relativamente fáciles de beber y económicos, esas son las dos grandes tendencias que hay a nivel mundial. El problema es qué pasa en el medio. El problema es qué pasa, por poner un ejemplo un poquito más alejado de nosotros, qué pasa con los tintos de burdeos que no son de alta gama, que son los que están pidiendo las destilaciones de crisis, como está pasando en algunas otras zonas de España. Hay dos tendencias muy claras. En la parte alta, en la parte más popular, el problema es qué pasa en el centro. Ese es en el mundo en el que crecientemente, y lo podríamos desarrollar mucho más, son las grandes tendencias que se están desarrollando. Dentro de eso, en España, protagonizada por fluctuaciones de producción enormes, tremendas, mi hipótesis es que desde que se eliminaron las subvenciones a la destilación, básicamente en el año 2011, las producciones han sido tremendamente erráticas y eso genera problemas en los precios, genera problemas en la imagen, en fin, no me detendré mucho más, pero con un papel muy relevante de España. Una comunidad autónoma, la comunidad valenciana, con menos viñedos, sometida a una fuerte competencia en precios, en volumen, todavía muy dependiente de las exportaciones, tradicionalmente de las más exportadoras de España, de graneles, mostos, principalmente hacia Francia e Italia, posiblemente con una concentración de mercado relativamente importante. Una denomación de origen, sabéis muchísimo más que yo sobre ello aquí, en definitiva, que retoma el crecimiento en ventas desde hace ocho años, con más bodegas, un viñedo estable, apuesta por la Bobal, a la que se refería antes también Francisco, extraordinariamente internacionalizada, posiblemente de las que más, una denomación de origen cava, muy importante para los vinos de Requena, yo creo que además crecientemente importante, en una categoría que va muy bien internacionalmente, en el mundo lo que lleva desde hace, diré, diez años aproximadamente, tirando del vino, son los espumosos. A lo mejor en cava no le hemos aprovechado todo lo posible esa tendencia, pero es lo que está ocurriendo en grandísima medida, con un precio medio todavía inferior a otros espumosos aquí, pero que posiblemente sea la gran revolución a realizar. En definitiva, bueno, iré muy rápido sobre esto, esa distribución importante, el éxito de los espumosos, esa parte de los vinos más populares, golosos, por no llamarles dulces, con esos segmentos que me estoy refiriendo, por una parte los premium, por otra parte los más populares, que exigen a su vez a las bodegas, dos estrategias radicalmente distintas, si el mundo de verdad está yendo por esas tendencias, ¿yo dónde me posiciono? O, mejor aún, que será una de las cosas que hablemos en las conclusiones, ¿me puedo posicionar con una cartera de productos diferenciada en varios de esos segmentos? Y si os dais cuenta, muchas bodegas en España y en el mundo están jugando exactamente a eso. Tengo mi vino súper fantástico para un determinado tipo de clientes y tengo mis otros vinos a lo mejor más populares. ¿Dónde juego mis cartas para ser lo más competitivo posible? Por cierto, cuando hablamos de calidades, que es uno de los términos que normalmente se utilizan y se habla mucho, ahí siempre suelo hacer una puntuación y de las cosas que he aprendido también hablando con alguno de vosotros. No es necesariamente lo que yo considero como un vino de calidad, sino lo que el mercado y los consumidores consideran como vinos de calidad. Eso es una de las cosas que nos pasa con una cierta frecuencia. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, en el mundo del vino. Todos me dan a probar sus vinos como los mejores que hay del mundo y no siempre lo son. En algunas comarcas fuera de aquí, por supuesto. Pero claro, todo el mundo considera que el suyo es el mejor. La cuestión y lo difícil es preguntarnos qué piensan mis consumidores y mis consumidores potenciales, que es calidad realmente. Y eso nos exige seguramente consultar a mucha gente y probar mucho, probar muchos vinos. Siendo concretos, como decíamos antes, una de las cosas que seguramente, bueno, y recomendaría al final, es catar, catar muchos. Me consta que algunos lo hacéis, incluso en grupos de amigos y es de las cosas más recomendables que se pueden hacer. En España tampoco me quiero detener mucho. Tenemos muchos informes, sabéis más o menos, y si no, mirando a los informes del observatorio lo podéis ver, cómo va el vino en España en general. Sabéis que tenemos un problema de posiblemente exceso de cantidad que nos lleva a unos precios medios todavía más bajos de los deseados. Una parte fundamental de nuestras exportaciones que es vinos a granel. Eso presiona un poco también la imagen de España como productor de vinos de calidad. Se va corrigiendo poco a poco, pero todavía esa es una parte fundamental. Por cierto, con vinos a granel que yo creo que los graneles de calidad van a ir a más. Y es una cosa tremendamente interesante y es un segmento que sigo pensando que va a ser tremendamente interesante. Pero bueno, somos líderes mundiales, uno de los líderes mundiales, podemos mejorar. Dentro de una comunidad valenciana que ya me he referido antes, bueno, tremendamente exportadora, también con un reto de mejora de imagen y de nuestras ventas, con los retos, fundamentalmente, yo creo, compartidos, tanto en todos los lugares, de mejorar el valor de nuestras ventas y la imagen que va asociada a ese valor. Objetivos que, y ahí vamos concretando en cosas que se pueden hacer y en las que me centraré como conclusiones, mejora del mix de la cartera. Le doy mucha importancia a esa idea de carteras de vino. El vino no es algo monolítico, no hay un tipo de vino, hay un montón de tipos de vino. Y la mayoría, y desde luego una de las conclusiones que yo he sacado haciendo este estudio y he sacado de las conversaciones con muchos de vosotros, es que aquí hay muchas categorías de producto, desde monstros y vinagres a vinos de altísima gama, pasando por todo tipo de productos, por todo tipo de segmentos de precio, por productos muy diferenciados. Bueno, y muchas de las bodegas aquí presentes tenemos un poco de todo. Unos más en un segmento, unos en un segmento, otros en otros, pero muchos, estamos en muchos de ellos. Esa cartera y la gestión eficaz de la cartera de productos diferenciados me parece un tema absolutamente esencial. Mejora de la comercialización es algo de lo que normalmente se habla poco, pero también le doy muchísima importancia. Podemos hablar de calidades, podemos hablar de la importancia del precio, podemos hablar de la importancia de la promoción, que se hacen cosas extraordinarias aquí y también me referiré a ello. Pero al final hay una cosa de la que no se habla apenas y no la podemos nunca dejar de lado y es quién lleva el vino al lineal. Es decir, quién distribuye el vino, quién lo pone a la venta del público. ¿Cómo funciona ese canal? El sector del vino tradicionalmente tenemos mucha tendencia a mirar solo la parte, o mirar principalmente la parte productora, pero luego esos productos hay que llevarlos al mercado. ¿Cómo los comercializamos? Por cierto, y solo por meter un poco de cizaña, ¿será eso en lo que los italianos lo hacen un poco mejor que nosotros? Porque no estamos hablando solo de calidades, no estamos hablando desde luego de precios. Una de las conclusiones a las que también nuestros análisis nos llevan cada vez más. Los análisis de los últimos años demuestran que no necesariamente por ser más baratos vendemos más. Esta es una reflexión muy dura, la dejo por ahora ahí, quizás en el debate la podemos extender, pero eso es lo que nos demuestran los números. Y, sin embargo, la capacidad de comercialización, es decir, toda esa red para poner en los lineales, en los menús, en los restaurantes, nuestras botellas, que es la parte esencial. El papel que en ello pueda tener la formación y el de las calidades adaptadas a los mercados y a los segmentos de mercado. Bien, podemos hablar también de la denominación de origen, la presencia creciente de la Bobal y el trabajo que se está haciendo interesantísimo de la Bobal. Otras relaboraciones también interesantes, la apuesta por el embotellado, todo esto lo conocéis mejor que yo, la presidenta, hay gente del consejo regulador que lo conocéis estupendamente. Esa idea, yo creo, compartida por muchos de intentar tener siempre mercados y mercados de premium, alta gama, que los hay, tanto de la dominación como fuera, el esfuerzo comercialización importante y la parte de los mercados internacionales. En Cava tampoco me extenderé mucho, yo creo que tiene, y lo hemos mencionado también en alguna presentación reciente, hay una oportunidad extraordinaria para los Cava de Requena. no sé si se les puede llamar así, por cierto, ahora sí, pero bueno, en cualquier caso yo lo llamaré de esa manera. Tenemos una presencia creciente en la denominación de origen Cava y una oportunidad extraordinaria para distinguir el Cava de Requena entre los Cavas de más alta calidad y mejor posicionados. Yo confío en ello, creo que sí, por lo que sé que estáis haciendo muchas bodegas, es una magnífica posibilidad y es un mercado que está funcionando extraordinariamente bien. está habiendo cambios en las principales empresas y en el mundo en general el espumoso está yendo francamente bien. Pero bueno, centrémonos en más allá de las conclusiones que podemos sacar de todo el análisis, un poco cuáles son las conclusiones a las que llegamos y los objetivos fundamentales y las medidas para llegar a esos objetivos que básicamente son generar valor y generar imagen. Es un poco fenicio, que además, dicho aquí, pues queda no detrado mal, pero yo creo, aquí de lo que se trata es de ganar dinero con el sector del vino. Perdonadme que sea tan claro y tan concreto, pero se trata de generar riqueza y que esa riqueza sirva para el municipio y sirva para todos aquellos implicados en la cadena de valor del vino. Por cierto, tampoco nos peleemos mucho entre nosotros. Si no se genera valor, no hay forma de repartirlo. Esto, perdonadme, no quiero meterme en política, pero esto es así. Y aquí tenemos una oportunidad extraordinaria que es lo que creemos se puede poner de manifiesto con esta idea. Y la generación de valor va muy relacionado con la generación de la imagen y la mejora de la imagen. ¿Cuáles son las claves fundamentales en las que me centro para lo que creo que podemos trabajar en ello? Bueno, las he mencionado, la gestión de la cartera, la comercialización, la formación entendida de dos formas, que ahora mencionaré, formación de los profesionales del sector y formación del trade, formación o de los consumidores o de los intermediarios que nos llevan al consumidor, son dos apartados de la formación muy importante y la gestión de las calidades como he mencionado. En cuanto a las carteras, y vamos entrando en materia, dicho de una forma muy burda y no es que las imágenes sean particularmente bellas, pero yo creo que nos han ayudado a entender. Aquí tenemos de todo. Tenemos, por supuesto, graneles básicos, tenemos graneles varietales, tenemos vinos con Baggingbock que está creciendo y, por cierto, puede ser una medida o un tipo de envase y un tipo de segmento nada desdeñable. Tenemos vinos envasados, tenemos vinos de alta gama, tenemos de todo. Cuando hablo de generación de valor, entre otras cosas, hablo de generar valor en cada uno de los segmentos y cómo ir pasando progresivamente hacia segmentos de mayor valor. Hablo de esas dos cosas. Tenemos, por supuesto, también, perdón, mostos y vinagres que son una parte fundamental también del sector. ¿Cuál es el tamaño de esos segmentos dentro de la comarca? Ahí no tenemos muchos datos. Podemos utilizar los datos de exportación de la provincia, que es una referencia en la que nos podemos basar, para ver un poco cuál sería el tamaño de cada uno de esos segmentos. Tenemos muchísimo vino, me refiero a toda la provincia de Valencia, que es los datos que manejamos de las aduanas o de la agencia tributaria, los más próximos que podemos encontrar. Tenemos una parte muy importante de graneles. A ver, por granel básico tampoco es que haga falta que me detenga mucho, me refiero a esos graneles en los que España es líder, básicamente, en el entorno de 36,40 céntimos, básicamente vendidos a Italia, Francia, Alemania y aquí, en este caso, menos, pero también a Portugal para el conjunto de España. Eso es una parte importante que en muchos casos se está derivando hacia graneles varietales. Lo he dicho antes y sigo creyendo en ello firmemente. El granel no es nada malo per se. El granel es una forma de trasladar el vino. Lo que pasa es que seguramente no tiene mucho que ver un granel a 36 céntimos el litro como se vende de media por España que un granel a 2,20 euros el litro como lo vende Nueva Zelanda. No es lo mismo. Ya me gustaría a mí vender un granel a 2,20 euros el litro. Eso es valor. Eso es generar pasta. ¿Vale? O sea, hay muchos graneles. El problema no está en el granel. El problema es qué le vendemos, a quién se lo vendemos. ¿De acuerdo? Y eso está creciendo y eso está mejorando también ese granel varietal a mejores precios y ahí hay muchas posibilidades de desarrollo. Bagging box, envasados, por supuesto ha sido nuestra parte fundamental la parte de León. En envasados tenemos muchos tipos de envasados. El cálculo de exportación es unos 92 millones de litros, casi un tercio del total. Espumosos con denominación de origen y tal. Y vinos y vinos de alta gama además de, por cierto, mostos, vermús y vinagres que también son parte importante de nuestro sector. Todo eso lo tenemos, todo eso se vende desde la provincia en este caso y me consta que también desde la comarca. Toda la cadena es importante desde mi punto de vista y todos los productos pueden aportar valor. La cuestión fundamental es cómo gestionar esa cartera, cómo podemos ir mejorando progresivamente el valor de lo que generamos. El valor no se obtiene porque yo decida voy a concentrarme nada más que en hacer vinos de alta gama. No, entre otras cosas porque eso seguramente es imposible, sino cómo gestiono todo esto para que la media vaya resultando cada vez más atractiva. ¿De acuerdo? Puedo hacer un poquito más de cava, puedo hacer un poquito más de vino con denominación de origen, saco unas líneas más especiales, consta, bueno, muchas bodegas lo hacéis, lo he visto maravillosamente bien, por ejemplo, en Coviñas. ¿Cómo puedo hacer gestionar toda esa cartera de productos para generar valor en ellos sabiendo que, y esa es seguramente la otra parte fundamental, dentro de lo que es una cartera de productos unos tiran de otros. Y esa es otra parte que a veces nos duele, en fin, es un problema cuando sacamos a relucir muchas veces envidias, discusiones y tal, pero normalmente en marketing lo bueno tira del resto. Y lo bueno, por lo tanto, hay que cuidarlo y yo lo cuidaría mucho todo lo que pudiera. Pero el resto, muchas veces, es lo que nos da de comer. No sé si habéis oído esa expresión, en muchas bodegas lo habréis visto. Por salirme de la comarca, tú hablas en Rioja de este tipo de cosas y te dicen, no, nos encanta vender mucho gran reserva pero que no se engañe nadie. A mí lo que me da de comer es el crianza. Porque es con lo que genero una gran parte del volumen de mis beneficios que es con lo que puedo pagar las nóminas. Todo eso juega y todo eso lo combinamos. Ahora, ¿cuál es la cartera de productos que pueden gestionar los operadores en la comarca de Requena? Porque de la gestión eficaz de esa cartera, existe en ello en el tiempo, es donde puede proceder la mejora de la imagen y del valor en general. Y ahí es donde entramos en más lío y posiblemente una de las partes más complicadas para mí perdonadme si pensáis que tengo algunos errores que es posible que los haya sobre todo a la hora de ponerle números a los distintos tipos de vino que se producen aquí. Es la parte más difícil de estimar. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que se hacen. Se hace mosto, alcohol, vino de mesa, varital, de la de Valencia hablaré dentro de un ratito, vino con denominación de origen útil Requena, vino de pago y tal. Bueno, se producen aproximadamente, esto yo creo que los datos estaban basados en el 2021, si no mal recuerdo, no los tenemos actualizados al 2022, unos 180 millones de litros para vino y mosto, de los que 28 millones irían para mosto, apenas 0,9 millones de litros se destilan. Los datos de destilación que obtenemos últimamente a través del Infobi, no sé cómo ni por qué, algunos me podréis informar sobre esto a lo mejor, pero yo creo que no son buenos, dan cifras muy bajas. Una cantidad muy pequeñita serían vinos de pago, pero que yo creo que desde la perspectiva de imagen tienen enorme importancia, volveremos a ello. Unos 24 o 28 millones de litros se destinaban a la utilización de cava. Permitirme los márgenes de error en los datos. 20 millones de litros se comercializaban como util requena, no lo sé, aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos. Podríamos estimar que otros 10 millones de litros se iban a la de Ovalencia, ahora veremos qué ha podido pasar con eso, y sigue habiendo, si esos números fueran correctos, seguiría habiendo mucho vino que va a otros lados o que va sin denominación de origen. La cuestión es qué pasa, por cierto, si, bueno, entre otras cosas, cuando dejamos de vender vinos con denominación de origen Valencia, no quiero meterme en el lío, pero lo que sí sabemos básicamente es que parte de ese vino se va a comercializar de una forma diferente y que yo sepa por lo que he hablado con unos y con otros, bueno, pues hay básicamente dos alternativas, una de dos, o se comercializa como vino de Util Requena o se comercializa como vino seguramente varietal, ¿de acuerdo? Para lo cual podríamos hacer también unas estimaciones, no sé si son correctas o no, luego espero que pueda salir en el debate y a lo mejor me corregís, pero ¿qué puede ser? ¿Un 30-70? No lo sé, no lo sé, la cuestión es, además, yo creo que muy pronto lo iremos viendo con el tiempo ese vino dónde va a salir y cómo va a salir. En cualquiera de los casos quizás lo importante es ver todo el abanico de posibilidades que se abre, esto cuando lo hacía además en todas las cosas lo miraba no solo desde la perspectiva de la bodega sino de la perspectiva del viticultor. Claro, no tengo la dicha de ser viticultor, ya me gustaría a mí, pero si yo hiciera uvas teóricamente estaría viendo cómo mis uvas pueden servir para hacer muchas cosas. A mí lo que me interesa es que todas esas cosas que se puedan hacer con mis uvas vayan todas muy bien. Es más, me encantaría tener distintos compradores pegándose por mis uvas de esto se trataría, que me las pidan para cava, que me las pidan para la denominación de origen, que me las pidan para no sé qué otro vino, que me las pidan para hacer un monstruo extraordinario, qué sé yo. Pero bueno, también desde la perspectiva del viticultor puede ser importante. La cuestión es cómo gestionamos eso y cómo mejoramos eso, lo que hemos dicho antes, en comercialización, las calidades, la imagen, la formación, sabiendo que unos tiran de otros. Y vuelvo a esa idea que ya he mencionado y que seguramente repetiré. Todos son necesarios, todos son importantes, seguramente no podemos prescindir de ninguno de ellos, cosa que me llevaba a otras conclusiones sobre la necesidad de la colaboración y en particular unos, normalmente los mejores y los de más imagen, tiran de ellos, tiran de los otros. No hay soluciones milagrosas cuando hablamos de comercialización y ya entramos en uno de los puntos fundamentales. Comercialización yo creo que es una parte fundamental pero que tampoco tiene tampoco tiene muchas recetas claras, ¿vale? Recuerdo un foro bobal que se hizo yo creo que aquí precisamente con directores de exportación y les preguntas y bueno, todo el mundo te habla del conocimiento de los mercados, te habla de la importancia de los precios, de la imagen, de las calidades adaptadas a cada uno de los mercados pero al final básicamente lo que te está diciendo todo el mundo cuando hablas de comercialización es pico y pala. Yo llevo muchos años lo suelo decir en muchos sitios preguntando a todo aquel que considero que sabe algo del asunto y decir oye, ¿y esto de vender vino cómo se hace? Porque en fin, creo que es la parte fundamental y es un poco decepcionante porque casi siempre me responden lo mismo joder, pues con muchos vendedores y hombre, no será tan fácil. La primera que se lo pregunté me acuerdo que fue a José Luis Bonet cuando era presidente bueno, de Friesenet y tal y dice no te quítate de lío es decir, vendes muchos y tienes muchos vendedores y hombre, fundamental. Luego se lo pregunté me acuerdo a Miguel Torres también y me dio la misma respuesta y me quedé muy helado pero bueno, vosotros que tenéis una maravillosa distribución Torres posiblemente tenga la mejor distribución de bodega española en el mundo ¿y esto cómo se consigue? Pues con mucha gente y hombre, no será solo eso. Bueno, pues sí. Al final, en gran parte de las respuestas que te da gente que sabe de esto luego se lo he seguido preguntando a mucha gente pico y pala es decir, cógete la botella debajo del brazo empieza a moverte cógete un avión vete a feria esa presentación esa tasting el último al que se lo he preguntado más recientemente y además lo vi en unas declaraciones públicas y por eso lo pude hacer fue a Pablo Álvarez Vega Sicilia hombre, teóricamente sabe del asunto oye, ¿y qué se hace para vender? lo que hago yo darse la vuelta al mundo dos veces al año hombre, no será solo eso y dice pico y pala es decir, gente moviéndose pues será eso podremos ampliar la red de comercialización formarles contratar más comerciales sí, saber dónde enfocar y cómo enfocar nuestra estrategia de comercialización pero básicamente es eso hombre, ¿con qué? ¿con grandes vinos trasladándolo además una mejor con datos con presentaciones con casos de éxito la labor perdonadme que lo ponga pero sí, creo que sí la labor de Coviñas en estos años está siendo fundamental en la internacionalización de nuestros vinos y en la en la mejora de la comercialización con información de mercado ¿qué voy a decir yo? desde el observatorio por supuesto creo en ello y creo que está funcionando llevamos ya a lo tonto a lo tonto 15 años funcionando y creo que está funcionando saber a qué mercados dirigirnos estamos haciendo ahora por ejemplo un estudio tremendamente interesante sobre los mercados en América Latina bueno hay muchos mercados de América Latina que están yendo extraordinariamente bien y están presentando oportunidades muy interesantes en sitios como por ejemplo no solo México sino República Dominicana Colombia en algunos sitios en África hacemos trabajos para Rioja para Cariñena para Rías Baixas para Castilla-La Mancha es decir información de mercado de dónde nos puede ir bien dónde mal hemos hecho hace poco un trabajo sobre qué estaba pasando con la guerra de Rusia en Ucrania y para los vinos y qué consecuencias tenía bueno creo que es el año que más hemos exportado a Rusia el año pasado es brutal pero por ejemplo nuestros amigos italianos están exportando muchísimo más que nosotros todavía a través de Letonia bueno y esto cómo es y esto cómo pasa de hecho estamos haciendo un trabajo para la OIV para la Organización Mundial del Vino sobre reexportaciones ¿por qué los italianos están vendiendo muchísimo vino a Rusia a través de Letonia? esta es fácil esta no la sabemos ¿por qué los franceses están vendiendo una gran parte de su vino a Inglaterra a través de Bélgica? ¿por qué se vende una gran parte del champán mundial a través de Singapur? en fin este tipo de cosas se pueden saber pero la información es importante ¿en qué segmentos de precios? la información a veces tiene la incomodidad de que genera comparaciones y las comparaciones no siempre son buenas desde la Federación Española del Vino por ejemplo me piden muchas veces que aparte de dar los datos de cómo le va a España planteemos también cómo nos va en comparación con franceses e italianos y ahí la cosa nos sale igual de bien que si vemos sólo cómo nos va a nosotros ¿por qué? porque tú estás muy contento pensando que estás creciendo un 10 un 12% y ves que tus amigos franceses están creciendo un 25% y entonces se te caen el alma a los pies o que la recuperación después de la pandemia de franceses e italianos ha sido significativamente mejor que la nuestra por no hablar de cómo han evolucionado comparativamente Francia, Italia y España en el mundo de los espumosos que antes la de Ocaba me pedía un análisis periódico y ha dejado de pedírmelo porque la comparación no es buena tener información nos ayuda a poner los pies en la tierra y siempre es bueno y ayuda por cierto un trabajo que muchas veces me han pedido también algunas bodegas ayuda a orientar mejor tu actividad entre otras cosas tu actividad comercial informes jornadas como esta viajes de formación tremendamente importantes hay muchas cosas que se puede hacer contratar de comerciales por supuesto eso es una de las cosas que estamos viendo que está ocurriendo en muchísimas en muchísimas bodegas una buena red comercial por supuesto hay muchas otras cosas que se pueden hacer y esa red comercial lo que hace es dar mucho apoyo a los comerciales propios lo que dan es mucho apoyo a la red comercial recuerdo ese foro Bobal al que me refería antes aquí precisamente hablando sobre eran directores de exportaciones dedicados a patearse el mundo y te hablaban de la importancia que tiene eso de la comercialización moviéndose viajes ferias degustaciones constantes que por cierto te enseñan muchísimo sobre qué están haciendo también tus pares de otros lugares gente moviéndose y gente bien formada este posiblemente sea uno de los grandes retos que tenemos en el sector pero de la formación hablaremos ahora y promoción por supuesto también que la imagen y que los acompañe y que acompañe la imagen que queremos dar de nuestros vinos se está haciendo mucho esfuerzo en materia de imagen en materia de promoción creo que la denominación útil rejena está haciendo cosas francamente interesantes podríamos hablar mucho de la colaboración público-privada en la promoción hasta qué punto apoyamos a marcas hasta qué punto tiene que ser el nombre colectivo la apuesta por la boa a mí siempre me ha parecido un caso tremendamente interesante hay debates estoy pensando sobre todo en Rioja algo en Rueda también sobre hasta qué punto el exceso de si es que se puede hablar de exceso de promoción colectiva puede perjudicar a las marcas me acuerdo que alguna alguna lo decía pero bueno al final la imagen de una zona es en gran medida el resultado de la imagen de sus marcas y del posicionamiento de sus productos vuelvo a lo que he mencionado ya varias veces y unos tiran de otros me acuerdo la polémica que en su día suscitó esa portada de Decanter con Álvaro Palazzi las envidias otras veces es que este porque quien se va a creer que es ese tipo de cosas como otro que salió también en Time Magazine ayudan a todos y nos viene bien a todos y que salga gente buena en lugares interesantes del mundo nos viene bien a todos Requena tiene además algunas ventajas en el campo tenemos un centro histórico bellísimo tenemos historias que contar estoy refiriéndome ahora al enoturismo como una parte también fundamental del trabajo que podemos hacer en materia de mejora de nuestra imagen y basta con venir por aquí de vez en cuando y lo hemos hablado muchas veces sobre lo que es la villa lo que son las casas que tenemos lo que es la comarca lo que se está haciendo además de instalaciones alrededor tenemos muchas cosas tenemos también la parada del AVE que no sé si hay con quien debatía si se le ha dado todo el uso que se le podía dar y se le está sacando todo el partido o no podemos hacer muchas cosas si somos capaces de unir hostelería y restauración patrimonio artístico que lo tenemos por supuesto todo lo relacionado con vino bodegas viñedo y el AVE y entre otras cosas la comarca que tenemos a pocos metros a pocos kilómetros de aquí que es toda la comarca del Levante español y de cantidad millones de turistas que vienen a esa comarca se puede hacer mucho para atraerlos hacia el interior es el mismo debate que tenemos en Alicante o que tenemos en otras zonas también de Valencia cómo podemos mejorar el enoturismo porque eso va a apoyar a nuestra imagen y a nuestras ventas y creo que todavía tenemos un desarrollo extraordinario que podemos sacar adelante y con el que podemos trabajar siempre y cuando lo facilitemos tenemos una oferta atractiva variada para el turista podemos hacer muchas cosas por cierto también y puesto que hay me atrevo corporación nueva todo lo que sea facilitar perdón que me meta las licencias los traspasos la agilidad las obras no sé qué en fin tengo algunos amigos alguno que estaba que me lo contó no estaba por aquí pero a veces tardamos años en sacar adelante algún proyecto que tampoco debería ser tan complicado quiero creo yo pensar pero bueno en fin esto es que es un comentario además que me ha venido de varios lugares el tema de las licencias hay mucho que se puede hacer y mucho entre otras cosas con profesionales aquí también todo lo relacionado con el turismo otra de las cosas que hemos oído hablar es la necesidad de profesionales que trabajen en el turismo ya lo sé es complicado es trabajar los fines de semana no te doy nada si además les pides que tengan idiomas es complicadísimo pero ojo esto puede dar a ganar mucho dinero y mucha imagen para el bien de toda la comarca yo creo que es fundamental y aquí tenemos una tradición de formación extraordinariamente buena con lo cual la mejora de la formación también para el tema de no turismo es fundamental y en formación como decía tenemos dos tipos una cosa es la formación de los profesionales que trabajan en el sector ¿vale? de la gente que queremos que trabaje y podemos hacer cursos viajes una cosa que me parece fundamental que todo el que trabaja dentro de nuestro sector del vino conozca también otras realidades del sector del vino idiomas para atender eso es fundamental había una propuesta me acuerdo de la cofradía internacional del vino para reformar lo que es el convento de San Francisco una escuela bueno creo que ha habido varias propuestas a lo largo del tiempo pero en fin todo lo que es la mejora de los profesionales que trabajan en el sector bienvenido sea y la formación del trade es otra parte de la formación y hay muchísimo trabajo que por cierto en algunos sitios se está haciendo no sé si aquí se está haciendo todo lo que se pudiera que es entre otras cosas con profesionales de la distribución y muy particularmente también con consumilleres programas de formación sobre los vinos de requena brand ambassador degustaciones actos todo ese tipo de cosas se están haciendo y yo creo que en particular todo lo que se puede hacer para dar a conocer teníamos el otro día un debate también dar a conocer nuestros vinos en la comarca me consta que por ejemplo en Alicante se están trabajando mucho en eso y que nuestro luego lo podemos sacar en el debate además con Begoña ¿se conocen bien nuestros vinos en los restaurantes valencianos? por ejemplo bueno pues a lo mejor algo de eso se puede trabajar porque hay cosas muy buenas en muchos otros restaurantes adaptación de calidades bueno ¿cuáles son los vinos? no que me gustan a mí sino que gustan por ahí Catas algunos me habéis comentado muchas veces esa idea de probar a ciegas vinos de los demás hace tiempo Icex tenía unas actividades relacionadas con esto ¿cuáles son los vinos que más se venden en el mercado británico? por ejemplo en Tesco oye es duro pero no es mal sitio para vender bueno pues probemos a ver qué vinos se están vendiendo ahí cuando esto lo hicimos alguna vez también en Rioja hace mucho tiempo muchos de mis amigos riojanos decían pues vaya porquería de vinos pues no sé si serán porquería o no pero a lo mejor son los que están teniendo éxito allí y a lo mejor los que a mí me gustan más aquí resulta que allí no gustan ¿cuáles son los vinos que gustan por ahí fuera? es una parte fundamental y para eso Catas relaciones con el trade prescriptores preguntar a gente viajes sé que alguna vez lo habéis hecho de Masters of Wine o de expertos que vienen prescriptores que vienen todo eso es fundamental pero en fin cosas que se pueden hacer y por acabar que nos lleven a propuestas y recomendaciones más o menos concretas que se pueden hacer ¿qué se podría hacer? esto es una parte que enfocamos que era la parte final del proyecto un poco más dirigido a lo mejor a la ciudad perdón a la fundación ciudad de Requena pero que yo creo que podría ser útil espero confío para todo el sector o para cualquier agente del sector bueno y concretamente todas esas ideas que están muy bien pero en qué se pueden traducir ¿qué tipo de cosas podemos hacer? aunque ya las hemos mencionado bueno apoyo y fomento de las indicaciones de calidad y la relación entre ellas llevarse bien yo creo que sí yo creo que todo el mundo más o menos se lleva bien pero a lo mejor podemos hacer algo mejor apoyo en la obtención de mejor información del sector creo que eso es importante y es fundamental la formación que ya he mencionado y la mejora de las calidades que también además de cosas concretas que se puedan hacer a favor del enoturismo bueno en cuanto a las indicaciones de calidad cosas que se pueden hacer fomentarlas todas y sí una de las conclusiones a las que yo he llegado es que la renovación es fundamental cava es fundamental los vinos de pago también son fundamentales los vinos varietales se están convirtiendo para el conjunto del país y seguramente también aquí en una categoría una subcategoría fundamental como lo es el mosto como son otro tipo de vinos que una que impulsar una cosa no sea en detrimento de otras en la medida de lo posible y yo creo que todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando facilidad de uso para los operadores de las distintas indicaciones comprendo que es muy difícil pero si antes hemos hablado de la gestión de productos en la cartera que es una cosa que ha llevado a muchas complicaciones en muchos sitios en España que sin embargo en otros sitios como en Francia y en Italia está perfectamente resuelta hay muchas empresas que juegan con distintos tipos de vinos en sus carteras sin problema ¿puedo yo tener aquí un vino de pago y tener un vino con denominación de origen? ¿puedo tener un vino varietal y hacer unos vinos con denominación de origen? ¿puedo hacer unos qué sé yo unos frisantes y unos vinos distintos? es decir ¿puedo hacer yo todo eso y gestionar por lo tanto carteras diversificadas de productos para atender necesidades diversas del mercado eso hasta hace no muchos años era pecado mortal en muchas zonas ahora ya se entiende en Rivera del Duero me acuerdo que trabajé para a favor en su momento de los vinos de la tierra de Castilla y León y eso era como una especie de pecado mortal eso era como un intento de asesinato de la denominación de origen hoy día muchísimas bodegas de Rivera del Duero hacen su vino de Rivera del Duero y su vino de la tierra y no pasa nada y utilizan vinos diferentes para cosas diferentes como lo está haciendo también en Rioja algunas empresas más o menos importantes genera competencia entre distintas indicaciones de acuerdo pero al final ayuda a que todo se venda mejor colaboración entre las distintas indicaciones de calidad siempre asegurando a ser posible niveles mínimos de calidad y para bueno mejorar la competitividad de todos los operadores en cuanto a la información que en concreto se podría hacer bueno yo propongo seguir de cerca no sé si anualmente pero periódicamente como hacemos en otras comarcas cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo cómo están yendo las ventas de la comunidad valenciana cómo están yendo las ventas de la provincia de Valencia cómo están yendo las exportaciones cómo están por ejemplo estamos haciendo un trabajo muy interesante desde hace años con Rioja donde no sólo te interesa saber cómo van las ventas de Rioja eso ya lo sabemos no cómo van las ventas de Rioja en comparación con el Bénito con Trento con Burdeos con Borgoña con Valle del Loira y además en determinados mercados concretos por lo que hemos dicho antes no sólo me interesa saber cómo me va a mí me interesa saber también cómo les va a mis competidores porque entre otras cosas eso me permite también ver qué oportunidades a lo mejor tengo que no estoy aprovechando bien ese tipo de información es muy muy importante y mucha gente lo está haciendo propiciar un encuentro anual la semana que viene con un poco de suerte voy a no diré qué sitio de Aragón pero la información nos demuestra históricamente que da lugar muchas veces al debate y muchas veces al acuerdo porque si pones los datos encima de la mesa las cosas se suelen ver con más claridad y si pones los datos encima de la mesa sobre a qué precios estamos vendiendo qué mercados están resultando más interesantes en qué comarcas están compitiendo más a lo mejor en precio que otras en qué volúmenes están creciendo más en fin una serie de datos que puedas poner encima de la mesa los que más interesen y los que las estadísticas nos permitan utilizar pues te ayuda mucho a formar ideas y a propiciar acuerdos que es parte fundamental generar ese debate con posible presencia de expertos de fuera formación bueno se pueden hacer muchas cosas becas que pudiera dar la fundación a lo mejor bodegas es fundamental tener buenos profesionales y la verdad es que es difícil de explicar que aquí hablando con algunas bodegas me digan no me falta gente me falta gente no conseguimos encontrar el tipo de profesional que queremos cosa que en general en el país con tres millones de parados es una cosa que me cuesta mucho entender pero en fin cuesta también en vendimia en algunos sitios pero bueno sobre todo para las bodegas qué se puede hacer participación en cursos periodo de prácticas en bodegas bueno fomento y mayor relación con las bodegas del sector eso puede ser formación al trade formación a los profesionales no ya del sector sino de la comercialización lo que decía de programas consumilleres no sé si se está haciendo algo aquí es posible que sí pero bueno sé que en otras zonas se está haciendo que toda la gente que venda vino sobre todo en la comarca en la comunidad autónoma en la provincia sepa de nuestros vinos sepa mucho de nuestros vinos los aprecien los gusten y por lo tanto los recomienden se pueden hacer muchas cosas participo en varios cursos de sumilleres en Alicante en Madrid en Valladolid en muchos otros sitios y eso normalmente se va formando a gente que al final son incondicionales de tus vinos y los acaban recomendando eso puede ser fundamental papel de las calidades que he mencionado antes catas a ciegas pues a lo mejor es una tontería perdonadme pero reunirse de vez en cuando grupos de bodegueros con una serie de vinos encima de la mesa para probar oye pues mira del último viaje a Provine me he traído estas botellas a ver qué os parece ese tipo de cosas eso es de un enriquecimiento brutal por supuesto asesorarnos yo ahí tengo muchos amigos también en el sector y hay una pregunta que a muchos sobre todo muchos Master of Wine les vengo haciendo oye ¿qué tengo que hacer yo para hacer vinos que pueda vender a más de 50 euros? por ejemplo esta es una de mis preguntas habituales que casi nadie me sabe responder nunca pero bueno que lo vamos a hacer pero visión externa de cómo nos va y por lo tanto cómo nos puede ir en determinados mercados es muy importante y hay por ahí gente que sabe mucho me consta que lo habéis hecho sé de las misiones que han venido en particular de Master of Wine algún trabajo con Pedro algunas cosas que habéis hecho importantes y del enoturismo muchísimo muchísimo que se pueda hacer propiciar un acuerdo entre instituciones de requena con hosteleros restauradores ¿cuáles son los problemas? ¿tenemos hoteles suficientes? porque hablas con aquí y algunos son amigos y en fin se podría ir mejor ¿tenemos los restaurantes abiertos todos los días que nos interesa? ¿podemos atraer a gente que venga de otras comarcas o de otras zonas? ¿estamos aprovechando el AVE todo lo que podemos? ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor y se dé a conocer más y se venda mejor nuestros no solo los vinos sino también todos los productos? y por supuesto agilizar todo lo posible el tema de las licencias a lo que ya me he referido promoción se hacen muchísimas cosas y muy interesantes lo último que he visto es lo de ya puedes conseguir tu abono tal lo de Julieta Venegas lo de Cava las rutas del vino se hacen cosas muy buenas lo de Bobal yo creo que son cosas muy importantes pero como bien sabéis los que os dedicáis a esto no basta con eso las bodegas tienen que seguir y la colaboración tiene que ser entre lo que se hace de promoción más o menos genérica con todo lo que hagan también las empresas porque si no nos vamos nos quedamos cojo está muy bien que se haga todo eso pero hay que hacer también mucho más al final el del vino y los productos vitimícolas es un sector fundamental para la economía la sociedad el medio ambiente para el futuro de la ciudad de Requena y sabemos que Requena tiene una importancia extraordinaria en el sector del vino este es un sector que va bien me acuerdo cuando mi madre me decía no te quejes esto va mejor que el sector del carbón o incluso de la máquina sin herramienta y además te lo puedes beber es verdad así va razonablemente bien aunque con sus cambios y creo que va a seguir yendo bien pero con cambios de tendencias muy importantes que hay que entender y ver de cerca en España es un sector que está manteniendo el consumo cada vez más innovador abierto qué está pasando con los blancos qué está pasando con a lo mejor los vinos de baja graduación qué está pasando incluso o puede pasar con el Bagging Boss qué pasa con otro tipo de vinos qué está pasando con la garnacha qué está pasando en fin con algunas otras variedades y algunas otras comarcas Requena produce mucho vino y muchos tipos de vinos para mercados y usos diferentes para mí esa ha sido una de las principales conclusiones del trabajo la clave está en generar más valor y mejor imagen con el mejor mix de producto posible para lo que la información la mejora de la comercialización las calidades los puntos a los que nos hemos referido son fundamentales las instituciones locales regionales nacionales con interés en el desarrollo pueden jugar un papel fundamental de impulsoras también la fundación por supuesto y puede haber mucha más colaboración al final con qué nos quedamos bueno el futuro del vino de Requena hemos hablado que depende del enoturismo de la formación de las calidades de la información de las indicaciones de calidad todos esos actores y por supuesto los actores individuales viticultores bodegas son la parte fundamental y creo que todavía se puede hacer mucho más y con qué nos quedamos por quedarnos al final con tres ideas que puedan dar lugar si queréis al debate y acabo ya para mi gusto y con lo que yo me he quedado una diversidad de productos para atender diferentes mercados y segmentos de mercado todos cuentan no por propiciar unos nos tenemos que cargar otros unos tiran de los otros y en líneas generales hay un dicho en inglés que esto lo dice bastante bien lo mejor tira del resto casi cualquier campaña de comercialización sobre todo privadas lo veréis y podríamos poner muchísimos ejemplos yo presento lo mejor que tengo y luego va todo el resto de lo que vendo pero la imagen la centro en lo mejor unos tiran del resto y eso funciona así y funciona normalmente bien y posiblemente la conclusión con la que yo me quedo al final en esto y en muchas otras cosas en la vida en la economía en general posiblemente sepa mucho de esto pero esto no es un juego de suma cero no no lo que vaya a ganar una denominación de origen un tipo de vino o una bodega o mi viticultor vecino no es algo que yo voy a perder no necesariamente podemos ganar todos y cuanto más se conozca el vino de la comarca de Utiel Requena o de Requena cuanto más se conozcan sus distintos productos sus distintos proyectos sus distintas bodegas el proyecto que puede hacer alguien de un hotel de un restaurante de una comarca la rehabilitación de la villa lo que sea todo va a sumar en positivo todo va a ayudar no a veces nos pueden las envidias en fin los malos rollos entre gente pero al final y no es algo que diga solo por convencimiento en muchas zonas de España y del mundo lo estamos viendo hay muchas zonas podríamos pensar en algunas zonas de España que a lo mejor tenían hasta hace relativamente poco una imagen relativamente mala o no muy buena y que se ha transformado extraordinariamente zonas que se están apoyando a lo mejor en las garnachas estoy pensando pues qué sé yo no quisiera poner nombres pero en muchas zonas de España que no tenían una buena imagen y cuando piensas oye ¿cómo han conseguido cambiar la imagen de esa zona? y ves que hay mucha gente que ha tirado y es la suma de muchos proyectos no no porque a alguien le vaya a ir bien nos tiene que ir necesariamente mal a los demás esto no es un juego de suma cero en fin lo podemos dejar ahí y encantado de que estas cosas me las critiquéis muchísimo pero por lo menos me gustaría que hiciera pensar un poquito muchísimas gracias aplausos gracias gracias